Hola chicas que tal, bueno aquí les traigo otro video, vamos a hacer un video que se llama los favoritos del mes, bueno este es un video típico ya saben voy a mostrarles que productos me han gustado este mes y bueno son un poquito, bueno son mas o menos algunos de los productos que mas he usado y que casi siempre uso Empezaremos por este, este es una base que utilizo antes de mi maquillaje, bueno y esta base la utilizo antes de mi maquillaje y la verdad es que no es la mejor pero trabajo bastante bien con ella, este es uno de los productos favoritos del mes Lo siguiente es el, es mi, mi base líquida, es de Revlon Colorstay en 240 medium beige Y bueno me encanta bastante porque realmente es Colorstay, generalmente con el clima bastante, bastante caluroso que hay en mi ciudad Bueno que me dura bastante no, y este, y a mi me encanta, me encanta, todavía lo sigo probando, todavía sigo viendo si va a ser bastante bien Pero bueno, de mientras estoy probando este, quiero probar otro que es el de L'Oreal Impalibull, igual en su presentación de base líquida y bien, veremos como nos va Pero esta hasta ahorita es excelente Otro producto que utilizo para mis ojos es una paletita que me compré en Bellissima aquí en mi ciudad también Y es la Nude Nude de NYX Y bueno, como podrán ver, si lo pueden ver, espero que puedan He usado generalmente los colores neutrales y siempre los uso Este, este rosita de acá lo utilizo para iluminar las esquinitas de mis ojos y funciona perfectísimo, a mi me encanta Esta paleta es pequeña, pues excelente para viajar, yo he viajado con ella, es muy padre Y bueno, abajo tiene dos labiales Estos labiales son bastante buenos, si, a mi me encanta, me gusta, me gusta especialmente este Porque este es como muy Barbie para mi, me gusta, pero no soy tan Barbie Entonces me encanta este, ¿no? Y bueno, este es una favorisísima, favoritísima Uno de mis productos favoritos es este set, bueno, le quité la tapita porque lo tengo aquí en mi mesa Nada más los agarro, los agarro y los saco, ¿no? Pero son, es la Cupcake y los de NYX Y a mi, me encantó, este fue un regalo, me lo regaló una personita especial O fue un regalo Y bueno, son cupcakes y vienen así en este tipo de presentación Y tienen diferentes colores, ¿no? Por ejemplo este Este es en rojito, y si te da esa pigmentación rojita, no te da un súper rojo, pero Te da un rojito muy bonito La verdad es que a mi me encanta Ahora tenemos este Que es un rosita igual y te da, o sea, genial O sea, son glosses Y a pesar de que no te vas a quedar con tu dedito o con una brochita Súper, súper bien Este es un color más lighto O sea, dice que es chocolate y huele a chocolate Pero no te da el color café, ¿no? Y este último Y este último es como naranjita Igual no te da el color naranja Pero huele a naranja Así súper naranja, naranja Y no soy muy fan de naranja, soy más fan del chocolate Pero la verdad es que Es un favorito Otro favorito de mes Es por ejemplo, ahorita que estamos en verano y que todavía es verano Este color de Bisú Es un coral muy bonito Un rosa coral muy bonito Así lo escribo yo Muy padre Es en el color 26 Bueno, me encanta No lo estoy usando mis señoritas ahorita Pero es uno muy, muy, muy bonito A mí me encanta Es favorito Lo usé muchas veces en este En este pasado, este julio Y bueno También otro producto favorito Para mi cabello Utilizo el tratamiento de aceite de argán Que es muy parecido al Moroccan Oil Que todo el mundo anda mencionando últimamente Y bueno Que la verdad Te deja el cabello bastante sedosito Y te lo deja suavecito Y te lo deja brillosito Y es muy, muy bueno Yo lo recomiendo Otro producto que uso para mis uñas Para despintarlas Es este que me lo encontré en Chedrawi Super barato Creo que como 25 pesos, 29 Es de Sally Hansen Es el Moisturizing for Dry Brittle Lanes Y bueno Excelente, ¿no? Ya ven que hasta donde lo tengo Quiero otro Necesito ir a comprar otro Espero que lo encuentre Y bueno No huele así como la típica acetona Que huele súper fuerte Este huele bien rico Cuando lo pones en tus uñas Te las dejas suavecitas Cuando lo despintas No, la verdad es que es genial, ¿no? Y dice que es rápido y gentil Y súper gentil Sí es Entonces este lo recomiendo Si lo consiguen Si lo ven Es muy bueno No duden de comprarlos Sally Hansen es una buena marca Un gran sencillo Que la tenemos en México Y bueno Les voy a mostrar El color que estoy usando Ahorita de mis uñas Por si alguno de ustedes Pregunta o les gusta Es Bueno, tengo presentación mini Porque lo quería probar Y es de Bisú Y no tiene nombre Solo tiene número Y es el 109 Y nada Que es genial A mí me encanta Otro producto que utilizo en el cabello Utilizo Shampoo seco ¿Por qué? Porque pues a veces dices Ah, hoy no quiero lavar mi cabello Y soy de las típicas personas Que no se lava el cabello Porque le gusta Que descansa un poquito Del agua Y de los químicos Y de los shampoos Entonces estoy utilizando El Beyond the Zone Rock On Este lo compré En Sally's Beauty Supply Me salió Es super barato Creo que me salió 75, 70 O 65 pesos Pero Es un producto bueno Huele un poquito a naranjita Y bueno Me gusta bastante ¿No? Es muy bueno Ya se me está terminando Pero tengo otro ¿No? Y ya veremos El otro es también super favorito Pero no lo he usado en este mes Así que Sería engañarlos Bueno, engañarlas Entonces este Muy bueno Y por último Quiero mostrarles Por ejemplo Mi spray protector Para el calor Y es el spray Del que todo el mundo habla Y es el 3M Hair protecting spray Bueno, me encanta Me encanta Que trae su segurito Bueno, y no lo puedes Este usar O sea Es como para niños ¿No? Si vienen los niños A jugar tus cosas Y de que Ah, ah, ah Ya no se desperdicia ¿No? Y bastante bueno Me encanta Me gusta Me sirve bastante bien Siempre lo uso ¿No? Y bueno Y ya por último Quiero mostrarles Lo que le ha pasado A uno de mis esmaltes favoritos Que dije Salió la colección Y dije Yo quiero esa colección Y entonces a la par Llegó Sali's Beauty Supply Aquí a mi ciudad Y dije Oh, voy a ir a verlos Y llegaron los esmaltes Carcaleados de China Glaze Y bueno El único que me compré Fue el Black Mesh Porque dije Bueno, Black Mesh ¿No? Mi hit ¿No? Entonces aquí estaba El Black Mesh Aquí estaba Bueno, me duró bastante bien Creo que esta botella La he tenido como por tres meses Estaba súper bien cerrada El problema es que Yo creo que ya venía Media falladita Pero miren lo que le ha pasado A toda el A toda la botella A toda la botella Quedó carcaleada Miren cómo se ve el esmalte No sé si lo vayan a poder ver Pero O sea Vean Vean esto Me quedé impresionada Porque yo dije Lo quise usar hoy Y bueno No pude ¿No? Y miren O sea Ni siquiera sale la Cosita esta Todo se quedó como Pintura seca aquí adentro Todo se contrajo Y bueno Que me he quedado Sin Black Mesh ¿No? Pero China Glaze Es bastante bueno Nada más que Tranquilada Igual yo lo dejé Media abierto Que no creo La verdad Cierro muy bien Mis pinturas de hoy Pero bueno Nada Ya tendré la oportunidad De comprarme otros Y vuelve a llegar A Sally's Beauty's Play Sí Fantástico Ya era fantástico Hasta que pasó esto Y bueno Eso es todo Lo que tenía que mostrarles hoy Y espero que tengan Un bonito día Y nos siguemos viendo En la siguiente emisión Bye Que trae su segurito Y ya este Ay Está abierto Y bueno Ya no lo Ay Ok Estaba Estaba cerrado Y le abrí Bueno y no lo puedes Abre este Un saludo 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 Un saludo